¡Suscríbete al canal! 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 Acá no voy a poder ¡Nuestra tu cara, perra! Eso es ¡Ay, qué mala suerte! ¡Ay, hijo de puta! La cagué Me doy a la mataron Solo queda una gente ¡No tengo ahí en el punto! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡No escucho! ¿Qué vas a hacer, mal parido? ¡Hijo de perra! ¡Vamos! ¿Lo mataste? ¿Lo maté? ¿El doctor? Sí Sí No sé No sé ¿Qué nos reta? Pierde ¿Nos reta a nosotros? ¿Nos reta a nosotros? ¡Ah, por puta! ¿Nos reta a nosotros? ¿Nos reta a nosotros? El doctor dice que... ¿Disculpará? Don Aquito Dice Nomás practico para no perder la racha Ok, ok El Bronibo como que le enferma a uno con la racha ¡La cara o la charra! A ver... Vamos aquí Vamos aquí ¡Es vivo! Sí, pongo a mola. ¡Es ahí! ¡Hala de Dios! ¡Vete, vete, Tellez! Bueno, no sé ni cómo plantear, todavía hay que decirlo. ¡No tengo miedo! ¿De verdad? ¡Aguántalo, aguántalo, aguántalo! ¡Ay, mami! ¡Ayúdame! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Lo aguántalo! ¡Lo aguántalo! ¡El equipo enemigo eliminado por los atacantes! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Marica! ¡Lo ha tocado solucionar! Estas dos rondas, cagado de la risa, venga. ¡Bien, bien! ¡Dron activo! ¡Colocando una Claymore! ¡Colocando una Claymore! ¡Hijo de puta! ¡Ush! ¡Susto me metió ese sapo perro! ¡Miercoles! ¡Estado mal de conmigo anterior! ¡Miercoles por la tarde! ¡Que no llegas! ¡Miercoles por la tarde! ¡Que no llegas! ¡Ahí en el... ¡Sigue ahí detrás del escudo! ¡Hacia dónde está mirando! ¡Está mirando hacia el otro lado ya! ¡Te está dando la espalda! ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Ya había otro perro! ¡Ush! ¡Malparido! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Que sigue hijos de perra! ¡Planto! ¡Planto! ¡Pongo cargador! ¡Uy no! ¡Pero por favor! ¡Que pali son! ¡No! ¡Que cuido marica! ¡Ah! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Pasa de mano por la cara! ¡Ay! ¡What the hell! ¡Murió con la mente! No, pero ahorita me di cuenta que las repeticiones como que se ven que los tiros van para un lado porque me pasó ahorita mi repetición parecía que no le daba al tipo pero cuando yo lo maté Veía que le ha... LOL ¡Uff! ¿Que pasó a tu Session? No... Nada malo Ahora...